Muy buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Let's Play Final Fantasy X En el episodio anterior terminamos de jugar Blitzball Y en este episodio estamos en el final del bosque de Macalania Estamos justo donde daría la entrada del bosque de Macalania Estamos por hacer el minijuego de Kimari El minijuego de Kimari puede ser bastante molesto Pero no lo suficiente molesto como Blitzball Lo que tenemos que hacer es agarrar estas mariposas azules Hay una que es muy tramposa que siempre empieza ahí atrás No vi una mariposa por ningún lado ahí Es decir, hay dos mariposas, hay mariposas azules y rojas Por suerte ninguno de estos enemigos debería ser un problema a esta altura El concepto es agarrar las mariposas azules No estoy haciendo trampa sacándome los encuentros aleatorios Porque no hay encuentros aleatorios mientras que estamos haciendo el minijuego Solamente si agarramos una de las mariposas rojas tenemos un encuentro Así que traten de evitar eso Siempre hay una mariposa que se esconde ahí traten de agarrarla No quería tocar esa mariposa De hecho no estuve ni cerca Pero como dije antes A esta altura ya no debería ser Para nada un peligro Este minijuego, bueno, ustedes ya saben Ya lo hicimos antes Por lo menos una vez creo Así que Bueno, saben que voy a activar el modo automático Entonces ni siquiera tengo que estar pensando Simplemente voy a estar hablándoles y comentándoles el tema Creo que tenemos que jugar este minijuego dos veces A la segunda vez que conseguimos el cofre Es cuando nos van a dar el emblema de Kimari Creo, no estoy seguro No creo que alcance el tiempo Vamos, más rápido Más rápido Por cierto, se habrán dado cuenta que mis personajes están muy fuertes ahora Y es porque Bueno, Kimari y Kimari Porque Rico y Waka son Casi Porque Rico y Waka ahora tienen Perdón, no Rico y Waka Todos los personajes tienen utilizado los 99 puntos Que usé Perdón, que gané cuando Capturé todos los monstruos del juego Así que ahora están mucho, mucho más fuertes De hecho también tengo el último turbo de Tidus Que se consigue una vez que usamos 80 veces cualquier turbo de Tidus Es decir, utilizar 80 veces el turbo de Tidus nomás Te da el Bueno, su último turbo Que es el Blast de Blitz El cual es muy bueno Es bastante Juro por Dios que no veo ninguna mariposa en ese camino En fin Es muy bueno Es bastante similar No llega ni a los talones de El ataque de ruleta de Waka Pero Algo a salvo Y hablando de turbos Me acordé que tengo que Tuve que conseguir el último turbo de Kimari ¿En serio había una mariposa ahí? ¿Dónde? Es decir No es el último turbo de Kimari Pero sino uno de los turbos que me quedó colgado de Kimari Que es Mal aliento Mal aliento es uno de los turbos que pudimos aprender Con el Este El marvor Pero la Juego por Dios Lo que me molesta de este juego De este minijuego No es No es que sea injusto No es que sea difícil Sino que Simplemente no veo las putas mariposas Me cuesta mucho Ver las mariposas Y no están en un lugar No están quietas Se están moviendo Entonces es muy molesto Dudo que lo consiguen esta vez Por cierto Por si se preguntan Esa mariposa Para ser justa Si la vi Pero Hay veces que es tan difícil De juzgar la perspectiva Que No puedo saber a donde Carajo tengo que moverme Vamos Por ejemplo Ahí Ahí pasé por el medio De esas dos mariposas Pero no parece que haya pasado por el medio Sino que fue más un pase De suerte Entre medio Es lo mejor Lo mejor Es la mejor descripción Que puedo dar Si Quede sin tiempo Aquí vamos a probar una vez más Vamos Salimos rápido del bosque Y volvemos a entrar 3, 2, 1 Ya Me está jodiendo ¿Dónde carajo estaba esa mariposa? No había nada en mi camino Qué mala manera de empezar Vamos Por lo menos sé que ahí Ahora puedo caminar tranquilamente Por ese lugar Por lo menos Hay como dos mariposas Hay una en el medio Perdón Hay espacio en el medio Para andar Ok Bien Vamos bien Vamos bien Pensé que estaba adelante Ok Pero debería ser suficiente Creo Por cierto Como se acuerdan Si se acuerdan No solamente tenemos que agarrar Todas las mariposas Sino que tenemos que volver Hasta el cofre Así que No creo que sea suficiente Había una Había una mariposa ahí Ok Voy a intentar de vuelta Vamos Tan cerca Vamos Una vez más Una vez más Si no corto hasta que lo haga Vamos ¿Por qué me cortan la música? Me hubiera gustado que siga la música Es uno de mis temas favoritos El tema O mejor dicho Una canción No había nada ahí Juego Dejá de mentirme Dios santo Dios santo Al cofre Al cofre de arriba ¿Esapareció el cofre? Oh no Queda Oh pensé que solamente Pensé que había que alcanzarlo un tiempo nomás Ok Fair award Creo que acá está el otro juego De la mariposa Las mariposas Con Ok Si Ajá Bien Quiero ver si esto es mentiroso Hay una Por acá Ok No Quería saber si había una mariposa ahí nomás Bien Por lo menos tenemos que seguir hacia adelante nomás Vamos Mariposa azul Roja Roja Oye Azul Roja 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 Azul Roja 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 ¿En serio? ¿Son todas rojas? Azul Un montón de mariposas que no entendí nada Ok Manténlos muchachos Vamos Vamos rápido Hay una mariposa azul ahí No Estuvo tan cerca Tan cerca Ok Vamos No Odio la perspectiva Es decir, amo la perspectiva porque me gusta hacer dibujo, pero odio la perspectiva de este juego Gracias Ayus No creo que llegue No creo que llegue Sin duda que tenga problemas a esta altura del juego acá Realmente lo dudo Vamos Ok, había una más ¿Cuántas quedan? Había una más acá Bien Por cierto, eso es algo que podría llegar a pasar que es muy malo Que estén a punto de conseguir la última Consigan a la última mariposa Y salgan y entren Y una vez que pasa eso, pierden el cofre Es lo peor que pueden hacer Ok, una Vamos, no Vamos Vamos Dos Tres ¿Cuántas son? O siete Cuatro Cinco Seis Siete ¡Sí! Ok, tomó menos tiempo ¿Qué esperaba? Emblema de Júpiter Bien Con eso tenemos todo Todo Bueno, no todo No queda todavía El emblema de la luna Que lo vamos a conseguir Posiblemente en el próximo episodio Y ahora nos queda buscar cactillos Así que Jeje Nos vemos en el desierto de Sanubia Ya vengo Bien Acá en el desierto de Bicanel O Sanubia Todavía no entiendo bien cómo funciona eso Pero bueno Lo que queremos hacer es Una vez que estamos cerca de ese punto Dirigirnos hacia esta salida Irnos derechito Hacia acá Una vez que encontramos esta piedra Hay algo escrito en la piedra Canción de los vigías Como no sé la letra Voy a tener que inventarla Diez son los vigías Que la arena Controlan Tormen Tormen el calmoso ¿El calmoso? Tormen el calmoso Ha ido a buscar agua Y aún no regresa Bien Ese es El primer O mejor dicho La primer pista Que Tenemos El único lugar Con agua Que conocemos Es el comienzo Del lugar Así que Lo que tenemos que hacer Es irnos hacia el principio De la isla Al principio De donde nosotros Empezamos En la isla Así que voy a hacer Un pequeño corte Y nos vemos allá Ok No digan nada Pero ahí está el castillo Vamos a intentar agarrarlo Tormen Es el encargado De ir a buscar agua Como es muy calmoso A menudo Sus amigos Le dejan atrás Se mueve lentamente Preceptos de la vigía Uno Aunque parezca que pasan Todo el tiempo jugando Los vigías Son orgullosos guerreros Si bien prefieren la paz Lucharán con quien logre Tocarle la espalda Preceptos de la vigía Dos Si no puedes tocarle la espalda Los vigías Pierden el interés en ti Y desaparecen en un instante Receptos del vigía Tres Acércate al castillo Mientras que esté de espalda Y desafíale a una batalla Básicamente Esto es como jugar Hay un juego que yo jugaba Cuando era pequeño Que se llamaba 1-2-3 Cigarrito 43 Nunca entendí Por qué se llamaba Así el juego Pero lo que tenemos que hacer Es escuchar A los sonidos Que está haciendo Y alcanzarlo Cuando esté de espalda Obviamente No todos van a tener El mismo concepto Pero bueno No pensaba Que No pensaba Que iba a poder llegar A esquivarme Eso me asusta un poco No porque sea difícil Sino porque se supone Que tengo que ser muy fuerte Ahora para esto Bien Ese fue el primero De los De todos los Cactilios Ahora lo que hay que hacer Es devolver esto A la piedra Y ahí vamos a tener El segundo De los cactilios Así que los voy a ver En un segundo Bien Una vez acá Ponemos la piedra O la esfera Mejor dicho Acá lo va a la esfera En el monolito Y apareció Otra inscripción 9 son los vigías Que controlan la lena Rovivio Se ha apartado Del camino Aún no regresa Ok Esa es una pista Bastante vaga Así que Los voy a ver Cuando encuentre El próximo Entre los cactilios Ok muchachos Creo que lo encontré Esa cosa verde Que está corriendo De un lado Al otro Rovivio La lentitud De su amigo Le pone histérico Le falta práctica Bien Eso quiere decir Que es posible Que Rovivio Sea muy rápido Por cierto No se preocupen En atrapar A estos cactilios Van a tener Tres oportunidades Para atraparlos Oh me muero Por cierto Ahí está Ahí perdí Van a tener Tres oportunidades Para atraparlos Y aún así Aunque no los atrapen No se preocupen Porque de todos modos Van a conseguir El emblema O sea que No hay penalización Por capturar A todos los cactilios Así que no se preocupen Por eso No Me engañó Maldito cactilio Vamos 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 Yo le hay que ser paciente Vamos que se pueda Sí Ok No ¿Por qué ¿Por qué no lo puede golpear Riku? Me preocupa Porque Riku Debería tener mucha precisión Ya A esta altura Quizás Es por la Suerte que tiene Taidus Pero bueno Esa es la esfera De Rovivio Así que Otra vez Vamos a volver Hacia allá A la piedra esa Y Bueno Ver qué tiene para decirnos Al colocar Esfera en el monolito Ha aparecido Otra inscripción Ocho son los vigías Que controlan la arena Al pequeño Chava Le gustan Los números grandes Aún no regresa Ok Otra pista Relativamente Vaga también Pero Creo que sé Donde está este Estuve todo el Puto día Tratando de encontrarlo Pero está acá Tenemos que hablar con este Coso No sé qué es Hay algo escrito Peligro Monstruos fuertes Abajo hay una inscripción Modrosa Descuento del 20% En todas las casas Del viajero Parece un anuncio antiguo 20% O sea Es muy gracioso Porque Porque le gustan Los números grandes No tiene sentido ¿20 es un número grande? Supongo que sí Porque si aprendió Últimamente a contar Hasta 50 Es casi el 50% De los números Que aprendió Así que para él Básicamente el número Más grande del mundo Es el número 50 Es amigable Se distrae fácilmente Bien Vamos a ver Si puedo agarrarlo El enemigo ataca primero 10.000 espinas Wow Muerto No necesito Huaca vivo De todos modos Por el huaca Ok Por cierto No tenemos que ir muy lejos Para conseguir La piedra Para conseguir la piedra Para volver A donde está la piedra Porque está acá nomás Así que vamos a ver Qué tiene para decirnos Ahora la piedra Vamos a poner acá La esfera de paso Al colocar la esfera El monorito Otra descripción A precio Siete son los Siete son los Vigidas que controlan La pareja de Alec y Aloya O Aloya Juegan las carreras En las ruinas Aún no regresa Aún no regresan Debería ser ¿Sabes? Juego Mal de gramática Ahí Mal de gramática Ok Los veo cuando encuentran Los La pareja De cactilios Ok Como la piedra dijo Juegan en las ruinas Así que Muy difícil No era Alec y Aloya Son hermanos Y siempre están juntos De hecho Pensé que era una pareja Que estaba enamorada Pero bueno No quiere decir Que no eran hermanos No puedan enamorarse Lo hacen todo el tiempo En algunas partes del mundo Así que No quiere decir Que estoy A favor del incesto Por favor No saquen de contexto Eso Están todos los niños Que siempre se mueven De la misma manera Ok Primer intento Hola Ok Hey Riku Pudiste volver a alguien Increíblemente Pobre cactiles Has conseguido Las esferas De Alec y Aloya Bien Ahora De vuelta a la piedra Al colocar la esfera Otra vez La verdad Cinco son los vigías Que las arenas controlan Bachera Ha ido Ha ido En busca de la Azul De la luz azul Aún no regresa Ok Esa Puede ser un poco vaga Realmente bastante vaga Porque cualquier día Azul Por ahí está cerca del agua También Pero de hecho está Creo que en uno de los puntos De salvado del juego Así que No sé en cual De lo que está en Bicanel Así que Obviamente Se los voy a mostrar Cuando lo encuentre Ok Aquí es donde tenemos Al último Bueno El quinto cactilio No lo van a encontrar Por ningún lado Porque de hecho Lo que tienen que hacer Es tocar la esfera Y ahí aparece Bachera Le apasiona las cosas nuevas Exigente con los demás Complaciente consigo mismo Impaciente Amo los cactilios Vamos No Por Dios Basta Fue demasiado rápido Eso Y muy pronto Vamos Sé que puedo Vamos Segundo intento No sé si tienen Un patrón Que siguen Supongo que sí Por lo visto Oh por Dios Es muy rápido Como les dije No se preocupen Si no lo pueden Tener a todos Porque de todos modos Van a conseguir El emblema Así que No se preocupen Por Dios Basta Oh Dios Estuvo censurado eso Ok Esfera de bachera De vuelta a la piedra Corte Ni que fuese una película A ver Me colocó la esfera Blablabla No pienso en eso Todas las veces Cuatro son los vigías Que en la arena controlan Roveille Roveille Ha quedado atrapado A una bebeza Está atrapado Pero ¿Dónde puede estar atrapado? Ahora ¿Dónde podría quedarse atrapado Un cactilio? Sería raro que No sé Justo había encontrado Este cofre Que misteriosamente No lo abrí antes Sería muy raro Que abra esto Y que Nah Tiene que ser solamente Un ítem ¿No? ¡Es un cactilio! Roveille A tolondrado ¿Le gusta meterse En lugares estrechos? Si sabes a lo que me refiero Te muestra su colección ¿Tiene una colección? ¿La colección de Kairro Roveille? Te he pillado Ok, no entiendo No sé qué hay en los cofres Hasta donde sé Nada importante Así que Les recomendaría Que ni se preocupen En adaptarlo Creo que no hay nada importante La fe de Roveille Ok De vuelta a la piedra Con inscripciones Misteriosas Que cada vez que ponemos Una esfera Aparecen nuevas inscripciones Pop Al colocar la esfera Luego va Tres son las vigías Que la arena Controlan A la hora de la calina ¿A la hora de la calina? Se va el amo del pozo E Islaya Filosofa ¿Qué? ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué carajo Quiso decir con eso El juego? Dios santo Esas pistas Más vagas Imposibles Ok Llegaba la hora del día Lo único que pude pensar Es en este pozo O bueno Mejor dicho En estos pozos Así que me imaginé Que tenía que estar En uno de estos Islaya Quédate quieta El mayor filósofo Ah Es un hombre Islaya Quédate quieto entonces El mayor filósofo Del pueblo Pasa días Cabando pozos Muy precavido Ok Primer intento De hecho Este minijuego Es bastante divertido Tengo que decirles A pesar de que En serio Tardaste tanto Hijo de su Es muy divertido A pesar de que puede llegar A ser un poco tedioso Buscarlos Es decir El minijuego De correr atrás de ellos Cuando están de espalda Es muy gracioso Y creo que lo que lo hace gracioso Es justamente que Ellos son muy chistosos El diseño de los cactillos Es muy chistoso Vamos a terminar El tiempo No Me quedaba tiempo Todavía Me quedó un segundo Vamos una vez más Por Dios Por Dios Como estaban en darse vuelta Pensé que no lo iba a poder alcanzar ¡Ups! Bien Esfera de isla ya Ok Vamos a la piedra Que de hecho Está acá cerca Nomás A ver Qué más tiene Para decirnos La piedra mágica Por cierto Esa señora Que está parada Ya No se acerquen No se acerquen A esa señora Bajo ninguna circunstancia No importa lo que le digan No importa lo que les pida No se acerquen A esa señora No todavía al menos Créanme No todavía Dos son los vigiles Que controlan la alerta Elio El curioso Se ha ido de viaje Aún no regresa Tenemos que encontrar a Elio ¿Dónde estará? Ok Tengo que decir Que este es un golpe Bastante bajo Pero la verdad Es que Elio Está dentro de la nave No sé cómo carajo Llegó hasta la nave Quizás usó una esfera ¿Se puede usar la esfera Para subirse a nuestra nave? ¿Es eso posible? ¿Todo el mundo Tiene acceso a nuestra nave? ¿Eso es lo que quiere decir El juego? Pero él está En la cubierta De la nave Ah Elio 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 ¿Cómo llegaste hasta ahí Elio? Otro juego que me dieron Muchas ganas de jugar Además de Chrono Cross Como estaba hablando Creo que en el episodio anterior Es Front Mission Elio No se supone Que tenía que estar acá Estoy Fijando loco Ok El último cactilio De hecho aparece acá Pero lo que tenemos que hacer es Creo que activar Una pequeña Cinematografía Cinematografía Una pequeña escena Si no me dio Debería andar por acá Estoy completamente seguro Ok Me encanta como está De un mira hacia arriba Ok Eso quiere decir Que cualquiera puede Teletransportarse A nuestra nave Me preocupa un poco ¿Qué tal si No sé Alguien que quiere Matarnos Se teletransporta Ok Eso va a hacer Que demos vuelta Por todos lados En la nave Les voy a decir Ya rápidamente Que no No deberíamos Dar muchas vueltas De hecho está En un solo lugar Muy quietecito Muy curioso Realmente muy curioso Elio De hecho Estaba haciendo una guía Y en la guía Solamente decía Que iba a aparecer acá arriba No decía nada De la escena Que teníamos que activar Lo cual me descolocó Mucho Porque llegué Hasta acá arriba Y dije ¿Dónde está? Me están engañando ¿Qué hace ahí? ¿Qué está haciendo? Me encantan Elio ¿Qué habrá afuera del desierto? El joven se ha lanzado A la aventura Se comporta de manera Algo teatral Me encantan Me encantan Me encantaría tener Una mascota de cactilio Sería lo mejor del mundo Aunque creo que son Seres vivos Así que por lo tanto No sé si sería legal Tener uno de estos Por lo visto Por lo visto Pueden sentir Por lo visto Pueden sentir Y pueden luchar No saben para dónde ir Vas a tener que pelear Elio Vas a tener que ¡Elio! ¡No! Elio ¿Qué hiciste Elio? Ni siquiera tuvimos que pelear Pobre Elio No Elio Ok De vuelta a la piedra Ok Solo un cactilio más Por ahí Vamos Uno es el vigía Que controla la arena Porque la arena controla Mejor dicho Frey Está siempre detrás Aún no regresa Siempre detrás Eso es bastante va Es del que se mezclan Los grupos Antes de que nadie Lo advierta Tramposo Eso no puede ser bueno Oh por Dios Odio que sea tramposo Maldito Frey Bien Por fin Ya casi Ya casi Una vez que conseguimos esto Hay algo escrito en la piedra Diez son los vigías Que controlan la arena Torne El camoso Fue a buscar agua Ya no regresa Nueve son los Ok Si Vas a repetir todo Ok No había pool Cualquier día Podemos terminarlo No había pool Podemos ir terminándolo Cualquier día Vamos Y ya lo sé Y Frey Maldito Frey Tramposo Nadie te invitó Y no queda nadie Y no queda nadie La arena se ha aquietado Y acá veo un cofre De hecho veo dos cofres ¿Qué tendrán? ¿Qué tendrán? Averígüenlo En el próximo episodio No Vamos a averiguar la verdad Vamos a sacarnos de encima Esto En el próximo episodio Vamos a estar haciendo Lo de Yuna Qué lindo Por fin Por fin Puedo decir que lo de Yuna Es literalmente lo último Que vamos a hacer De misiones secundarias Antes de empezar las peleas ¡Embremo de Venus! Antes de empezar las peleas Y una esfera amiga Ok No muy importante Pero bueno Gente Nos vemos en el próximo episodio Vamos a estar Haciendo Consiguiendo El último de los Aeons O mejor dicho Los últimos de los Aeons Y el emblema de la luna Gente Espero que les haya gustado Y que tengan un hermoso día Y si pueden Adopten un cactilio Pobrecitos